Música Me parece una actividad súper interesante, súper motivadora, ya que uno puede preguntar sobre sus intereses, y más nosotros que somos un liceo técnico, los que escogemos el técnico tenemos como una base y tenemos más o menos pensado lo que queremos hacer. Como estudiante técnico de la enfermería, me está interesando la carrera de enfermería, y yo creo que esa sería mi opción, y también esta universidad era como de las que tenía pensadas. Música Me parece súper bien, porque aparte de que la mayoría de los estudiantes y las estudiantes tienen la intención como de irse de la ciudad a estudiar, pues entonces también se le debe ver las posibilidades que hay acá. Música Bueno, para nosotros es súper importante, porque nosotros estamos tratando de reenfocar la educación en la que nosotros nos especializamos, que es de jóvenes y adultos. En todas estas instancias a nosotros nos ayudan mucho para desde que llegan a nuestro colegio, ellos puedan tener la visión de seguir estudiando después de que salgan de cuarto a medio, cosa que antes no sucedía mucho. Música Yo creo que fue una jornada súper bonita, en donde muchos colegios que no habían venido, todos, pudieron conocer la universidad y un poco más de lo que es esta institución. Música Tenemos un balance muy exitoso, recibimos varios liceos de Coyhaique, también de estudiantes de Puerto Aysén, Cerro Castillo, así que ha sido una jornada exitosa, pudieron conocer todas nuestras carreras de mano de nuestros estudiantes, también estuvimos con el encargado de becas y beneficios, estuvo el equipo de acompañamiento estudiantil, admisión y educación continua también. Música 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 Música